El Centro Comercial e Industrial de Artigas se extendió hasta este jueves, el Día de los Descuentos, en el marco del Día del Niño a celebrarse este domingo. La presidenta de la institución informó sobre la actividad. Nosotros estamos ahora con una promoción de dos días que ahora se extiende hasta mañana jueves. En realidad son tres días, martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de agosto con días de descuento. El clásico descuento que hacemos por el Día del Padre, por el Día de la Madre, ahora lo hacemos por el Día del Niño. Y tiene un corte social, estamos buscando el apoyo de la población también para que aquellos niños que en el Día del Niño no van a recibir un juguete que lo puedan tener. La promoción cuenta con más de 45 comercios adheridos en esta oportunidad. Tiendas, barracas, farmacias, cotillones, almacenes, distribuidoras, varios rubros. Y la promoción es, todo aquel que lleva un juguete o un libro en buen estado al comercio adherido, se le hace el descuento correspondiente y se le regala una entrada de cine gratis, que se va a hacer durante dos fines de semana en el auditorio, que tenemos para eso el apoyo de la Intendencia. Y aquellos juguetes que se recauden, que tenemos esperanza de que sean varios, se los va a repartir, se los va a donar a niños que están en instituciones donde ese día no van a recibir ningún juguete. Y para eso nos apoya Rotary Sembrador. Ingeniera, en materia de acuerdos o convenios con instituciones públicas, ¿el centro comercial está gestionando alguno? Sí, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en un convenio que lo estamos ajustando y en breve se va a firmar. La idea es promover el turismo acá en Artigas para que las empresas puedan tener un mayor movimiento y un mayor flujo de personas. La idea es armar un calendario en el año donde se pongan en ese calendario distintas actividades. Por supuesto va a entrar carnaval. Estamos con la idea de... se lo planteó y ya están trabajando también a nivel del Ministerio con toda la parte minera. Se está hablando también de incorporar alguna actividad como la de los motoqueros, la de la parte de mountain bike, toda la parte de deportes. De armar un calendario que sea atractivo para el viajero que viene, para la persona que va a quedarse en Artigas y tenga la opción de quedarse, de que no solo venga por ese día y se vaya, sino de que quede dos o tres días. Y para eso tenemos que preparar la ciudad y prepararnos a nosotros los comercios para afrontar eso. Es un camino que empieza, si bien ya venía, ahora se va a hacer más énfasis. Todo lo que es restaurantes, hoteles, comercios, se empieza a trabajar a través de ese convenio. Y bueno, tenemos la esperanza de que dentro de poquito ya se firme y podamos tener algún resultado a corto plazo.